¿Qué es la edad media de nuestros policías? Los policías son mayores de 40 años. Otro avance importante ha sido la incorporación de las PDAs para realizar las denuncias. En el año 2014 se compraron 10 PDAs y queda pendiente la compra de otras 10 que se harán en este año. Y me gustaría subrayar que la adaptación por parte de los agentes ha sido muy buena, incorporándolo rápidamente y de forma natural al trabajo diario. Por parte de la Concejalía de Seguridad se ha diseñado un programa de agente-dutor que queremos poner, presentarlo primero a la Dirección Provecial de Educación, por supuesto, que es básico su colaboración y su autorización para poner en marcha este sistema. Y todas estas funciones en el entorno escolar que ya se vienen haciendo, regularlas de una manera más sistemática y sacar conclusiones y poder dar un mejor servicio a los centros escolares. El objetivo principal va en transmitir confianza a la comunidad educativa, tanto a los padres, como a los profesores, como a los alumnos. Y el programa se apoya en dos pilares fundamentales, uno la prevención y otro la protección. Se trata de controlar las conductas antisociales que se dan en el ámbito educativo, controlando cuestiones como el asentismo escolar, que ya se viene haciendo, temas de acoso escolar, violencia sobre los educadores, acosos en la red y el tema de consumos de alcohol y droga. Pues se va a hacer un trabajo sistemático de seguridad en las instalaciones de los centros educativos. Y se trabajará también en aquellos lugares abiertos o cerrados que puedan ser utilizados para la realización de conductas antisociales. Y, en segundo lugar, hemos hablado primero de la prevención. En cuanto a la protección, se intentará, una vez que se han detectado estas conductas antisociales, tomar aquellas acciones que vayan para evitar las acciones que atentan contra la integridad física, psíquica o de las personas afectadas por estas conductas. Cada vez más se está detectando que personas que en los controles de alcoholemia no dan positivo, reúnen una serie de rasgos que nos hace pensar que están bajo la influencia de otras drogas. Por ello, ya la Dirección General, consciente de ello, está potenciando que las policías locales nos integremos en el tema de control de drogas. Lo que sí que queda claro es que hay más gente conduciendo bajo la influencia de drogas que la que pudiéramos suponer. Dan unas tasas relativamente altas. La sanción, vamos a ver, una cosa que no les he dicho es que, de momento, toda esta conducción bajo la influencia de drogas se va a tramitar una denuncia administrativa. Y me parece que la cuantía actual, aparte de los puntos, está en mil euros aproximadamente. El Partido Popular dice que se dejan de llevar a término tres millones de euros o algo así he leído. Primero voy a decir los datos y luego lo comentamos. Los datos son que desde 2010 a 2014 no se han llevado a término tres mil cuatrocientas y algo de multas, que significan unos doscientos setenta y dos mil euros. Si al año hacemos ciento y pico mil sanciones, hacemos al día sesenta y cinco sanciones. Y es verdad que algunas no se llegan a término. ¿Cuántas? Una, una y pico al día. ¿Por qué no se lleva a término? No se lleva a término por las causas que ya hemos explicado más veces, porque en la tramitación de las multas es una tramitación totalmente diferente a otras sanciones. Una sanción leve de cualquier otro tipo, el tiempo es de seis meses. En cambio, una multa de tráfico, el tiempo es de tres meses. En tres meses, aunque parece mucho tiempo, no es suficiente tiempo para poderla notificar en casos en que el infractor no es de la ciudad, vive fuera o es extranjero. Ocurre en todos los ayuntamientos. Hoy leía que la DGT, la Agencia Tributaria, tiene pendiente de cobrar 98 millones de euros de multas de la DGT.